Solo hay dos momentos en el que quiero estar contigo El ahora y para siempre Al despertar cada mañana Tú eres la razón Porque te amo Esto es la inspiración de Nelson Trabascando Noches y días sin ti Me mata la soledad Paso nombrándote a ti Llorando mi soledad Un día sin ti Me muero por ti No puedo pensar Vivir sin tu amor Un día sin ti Me muero por ti No puedo pensar Vivir sin tu amor Vamos a bailar Vamos a gozar Con esta nueva cumbia Te vas a enamorar Canta con sentimiento Nelson Trabascando No aguanto la soledad De vivir lejos de ti Días y noches vivir Solo con mi soledad Un día sin ti No puedo vivir Prefiero encontrar Un amor para mí Un día sin ti No puedo vivir Prefiero encontrar Un amor para mí Un día sin ti No puedo vivir Prefiero encontrar Un amor para mí Esta canción Se la dedico A todos los enamorados Desde Ecuador Y al mundo entero Canta con sentimiento Nelson Michael y Andy Producciones Desde Tabacus, Ecuador Te puedes encontrar Este lo que pasó Solo con visión Xeono